Ah, cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad Así como el viento lo abandona todo al paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da Alguien lo abandonará Y así con los años unidos a la distancia Así como tú y yo dimos la confianza Cada paso que se dio Cada paso que se dio Algo más nos alejó Lo mejor que conocimos separó Nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vieja en verdad Amistad Cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad Oh, 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 oh Lo que nos ha pasado Cómo hemos olvidado Aquella amistad Y así como siento ahora el hueco que has dejado Esa llena de la hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Uno se ha de vivir, sí Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado Lejos ha quedado Aquella amistad Ah, qué nos ha pasado Hemos olvidado De la amistad Tu 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 tu… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!